Buenas a todos, mi nombre es Rodríguez Muñoz, del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad de la ciudad de Seattle, Seattle, Washington, los Estados Unidos, aquí estoy en campaña en Santa Marta, Colombia, ahora mismo, hoy es abril 23 de 2013, hace unos minutos atrás le hicimos una liberación a mi hermana, cuéntenme Ana, su liberación fue interesante, cuéntenme, en el reposo de la liberación, usted qué sentía, qué sentía, me sentía como aparte, como si estuviera hablando, no te acuerdas de nada, no te acuerdas de nada, tenía un tic, o sea, sentía que tenía un tic en el ojo nada más, ok, ahora en el plano de usted básico, porque tenía muchos problemas, tú, me imagino, el más fuerte era, creo que era, tú sufrías de qué era, sufrías de miedo, de temor, sí, temor, era muy temorosa de todo, sí, ah, ok, y cuéntame, bueno, usted fue libre, aquí testigo de que hicimos todo aquí, personas aquí viendo acá lo que está pasando, y vieron lo que pasó con tu, en el proceso de liberación, cosas, muchas cosas que tú no te acuerdas ahora, cuéntame, cómo estás ahora, qué te sientes, pues como tranquila, más tranquila, feliz, se me quitó el dolor del brazo, otra cosa, sí, correcto, bien, qué pasó con tu brazo, qué pasó con tu brazo, tenía fractura en el codo, ok, y estoy iniciando terapia hoy, y me quitaron el yeso, ok, y no lo podía, no lo podía extender completamente, y durante la oración, pues lo extendí completo, y me oraron en el brazo, y desapareció el dolor, no tiene dolor, antes tenía dolor, no sé si, sí, cuando desperté de la oración, tenía mucho dolor en el brazo, y luego, el pastor me oró, y desapareció, y ahora puedes estirar el brazo, lo puedes tirar ahora, sí, ah, ok, y no te duele, a la boca, ¿a la boca también? ¡Ay Dios mío, si yo no podía hacer nada de eso! No podía hacerlo. Ah, gloria a Cristo, o sea, que usted nos libertó, Jesús te libertó. Sí. Di gracias a Jesús por libertarme. Gracias a Jesús por liberarme. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Ok, hermano, estoy tranquila, ok, Dios te bendiga. Gracias.